¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Yo estoy súper emocionada! ¡Esta noche es Halloween! Y para celebrarlo, he decidido que entre mis amigas y yo nos vamos a hacer maquillajes especiales para la ocasión. ¡Buuu! Halloween es básicamente una fiesta de disfraces, aunque tiene muchos significados. Al final es una ocasión para disfrazarte, juntarte con tus amigos y... ¡Dar sustitos! ¡Buuu! ¡Ay! ¡Ha llegado Julia! ¡Perfecto! ¡A maquillar! Bueno, esperad, que le voy a dar un susto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡No mires! ¡No mires! ¡Ahora vuelvo! ¿Qué le pasa? ¡Está loca! ¡Buuu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡No! ¿Qué haces tú? A ver, tú primero. ¿Qué haces disfrazada de fantasma? ¡Pues celebrar Halloween! ¿Qué haces tú maquillada de esqueleto? ¡Voy maquillada de Día de los Muertos! ¡Qué chulo es el maquillaje! ¿Nos enseñas a hacerlo? ¡Claro! Primero hay que pintarse la cara de blanco entero. Con maquillaje de disfraces. ¡No os olvidéis de las cejas! Luego, hacemos unos círculos negros alrededor de los ojos. Y los rellenamos, los decoramos, hacemos la nariz. Aquí podéis aprovechar para poneros raya en el ojo. Y Rimmel, quedará todo más guay. Ahora la boca, que ya la teníamos blanca, añadimos un poco de rojo por el centro de la boca. Hacemos una línea y arriba y abajo de la línea dibujamos los dientes de la calavera. ¿Te ha gustado Nancy? ¡Me ha encantado! ¡Yo quiero hacérmelo! ¡Venga! ¡Rápido! Tarde. Ha llegado alguien. ¡Está abierto! ¡Llega Berta! ¡Hola chicas! Julia, ¡qué fuerte es tu maquillaje! ¡De Día de los Muertos! ¡Me encanta! Pero yo creo que tienes que cambiarte el peinado. ¡Y ya irás estupenda! Sí, ¿tienes una idea de cómo peinarla? ¿Nos enseñas? ¡Claro! Yo recogería el pelo hacia atrás en dos coletas con raya en medio. Luego haría dos moños. Uno y otro. Y para acabar, añadiría lazos y decoraciones de muchos colores. Para contrastar. Y flores. ¡Qué es lo típico de este día! ¡Y listo! ¡Vuala! ¡Me encanta! ¡Genial, Berta! Ahora hay que decidir de qué nos maquillamos nosotras. Tengo una idea. Berta, te voy a maquillar de gata. Que es muy fácil. ¡Ya verás! ¡Yujú! Pintamos una bolita negra en la punta de la nariz. Hacemos una rayita hacia abajo y los labios con un poquito de rosa. Y retocamos con un bonito color en las mejillas. Ahora hacemos los bigotes. ¡Listo! ¡Miau! ¡Miau! ¡Me encanta! Pero yo te haría algo más en el pelo. ¿Sí? ¿El qué? Yo lo cargaría todo hacia arriba. Le daría bien de la capa para que aguante. Añadiría colores en rayas como si fuera el pelo de un gato. Y le pondría purpurina que me encanta. ¡Me flipa! Y a mí vais las dos guapísimas. Pero ahora falto yo. Ya sé de qué te vamos a maquillar. ¿De qué? De Nancy un día de belleza. ¿Pero eso es un disfraz? ¡Claro! Si usamos todo lo que tiene Nancy en su tocador y le echamos fantasía, será el maquillaje más original del mundo. Uno que solo Nancy puede hacer. ¡Total! Nancy, ¿nos dejas peinarte y maquillarte? ¡Claro! Peinamos el pelo hacia atrás y le ponemos la cinta mariposa dorada. Usamos las sombras de maquillaje de ojos. Les ponemos todos los colores y brillos que podamos. Y ahora vamos a usar todos los brillantitos y pegatinas que podamos. Y para acabar, usamos nuestros colores para las mechas para hacer aún más fantasía. ¡Bien de colores! ¡Guau! ¡Estoy guapísima! Estamos súper preparadas para celebrar Halloween. ¡Y Día de los Muertos! Espero que vosotras también encontréis la mejor idea para celebrar. Mientras tanto, si el día que sea, no os olvidéis de preguntaros... ¿A qué jugamos hoy? ¡No, estás perfecto! ¡No, no, tí! ¡No, no, tí!